Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes compartiéndoles un nuevo video. Ahorita el video se va a tratar de las plantitas que compré en el vivero, que las vamos a colocar en una maceta nueva. Así es que espero que les guste, que lo vean hasta el final. Y para los nuevos que van llegando a mi canal, pues que se suscriban. Los nuevos que ven este video, que se suscriban. Y gracias por estar aquí siempre apoyándome. Así es que ahorita síganme y vamos con el trasplante de las plantitas. Bueno, vamos a iniciar con colocar un sustrato muy rico de nutrientes con un correcto drenaje. Para darles un nutrimiento eficaz a estas plantitas para que puedan dar una floración muy intensa. Voy a hablarles un poquito de esta planta, de las urfinas, que son muy parecidas a las petunias. Que tanto la petunia como la surfina necesitan un cuidado similar una con la otra. Así es que voy a tratar de dar un poquito de explicación, esperando pues que no me equivoque. Y si alguien sabe que hay otros métodos para que esta plantita dé una floración muy intensa, pues me lo escriba y me lo haga saber. Bueno, para su crecimiento, otra de sus necesidades fundamentales, ya se los dije, tiene que ser un buen sustrato rico en nutrientes y con un correcto drenaje. Un aspecto vital, dadas sus necesidades de riego, dado que son plantas amantes del sol, necesitan exposición constante a la luz durante todo el día. Tenemos que regalarlas diariamente en poca cantidad de agua a no dejar la agua estañada porque si no ellas no soportan y sus raíces mueren. Además, en este riego que la hacemos todos los días, digamos, podemos cada 7 o 10 días un fertilizante en la época de floración. De esta manera estaremos ayudando a la planta a regalarnos una mata de flores tan común y característica. En el caso de las urfinas, como les decía, las urfinas son parecidas a las petunias. Bueno, como les decía, parecidas a las petunias porque de igual manera dan esas flores acampanadas y resistentes y muy bonitas y coloridas. Otra característica que puedo decirles de las urfinas y que es muy fundamental porque es un aspecto muy fundamental es eliminar todas las flores y hojas marchitas que tengan nuestras plantitas. Aunque parezca algo menor este gesto, ayudará a nuestras plantas a tener más fuerza para sus flores. Porque si ustedes, una de ustedes tendrá una plantita de esta, se dará cuenta que entre más le quitan esas flores marchitas, cuando ya la flor se diventa marchita y ustedes se las quitan, esta plantita le da más energía para que siga floreciendo y su floración es más intensa. Otro consejito que puedo darles es que ella necesita mucho espacio para extender sus ramas porque de verdad necesita bastante espacio para dar sus flores. Acá ustedes pueden ver que estoy sacando estas plantitas que son de invierno, pero ahorita que ya viene el calor, o sea que ya da el sol fuerte, ellas no soportan. Y acá en esta misma maceta voy a tener que trasplantar otra plantita de sulfín. Pero estas plantitas como son bulbos, las conservo para el próximo año. Esta plantita se llama chiclamine y como se los dije al inicio es un bulbo. Y también es conocida como violeta de los alpes. Esta plantita se da siempre cuando inicia noviembre, inicia a echar sus flores, aunque sus hojas, porque es propio del frío, porque ella puede soportar aunque 10 grados menos cero. Así es que por aquí les dejo, sigan viendo el trasplante de mis plantitas. Espero que me sigan acompañando hasta el final y aquí seguimos con este video. Bueno, aquí les hago ver cómo quedaron ya en el vaso, en la maceta más grande. Miren cómo quedó. Después se los voy a hacer ver cuando los haya colocado ya en la parte del balcón. Por ahorita solo les hago ver así. Si ustedes pueden observar, quité los chiclaminos que estaban ya secos porque esas plantitas son de invierno. Ya esta época que hace el sol y un poco de calor no lo soporta. Así es que ahorita aquí les estoy haciendo ver. Y luego les hago ver de nuevo cómo se ven ya estando en el balcón. Y bueno, aquí les hago ver cómo se miran mis surfines en el balcón. Miren cómo se ven. Qué bonitos colores me hacen. Estas son las nuevas llegadas al balcón. Miren qué bonitas están. Así es que así me quedaron las surfines que se compraron ahora. Así es que gracias por ver este video. Esperando que les guste. Así es que como les repito, espero que se suscriban a mi canal y me regalen siempre un me gusta. Hasta la próxima amigos. Al próximo video. Chao, chao. Chao.